Amigos, buenos días, queremos contarles que Paula y yo, no corra que me caigo, Paula y yo tenemos un meet and greet Les contaste que le tiraste otro café Pero esto fue sin culpa Así que si quieren conocernos y tener un meet and greet con nosotras, deslicen hacia arriba, bueno, los esperamos Amigos, imagínense que salió a almorzar y miren ¡Ahhh! ¡Ya se nos quiere ser el grito! ¡Dame un besito a la ropa a sus fans que compremos pa' aparentar! ¡Wow! ¡Que compremos! ¡Queremos bola! ¡Queremos bola! ¡Queremos bola! ¡Queremos bola! ¡Queremos bola! Amigos, miren que vinimos a un evento con la Paula y yo siento... ¡Divina, bendito! Y yo siento que estaba... Amigos, yo siento que estamos volviendo a ser mejores amigas ¿No? ¡Chao! Bebes, ¿cómo están? Quiero contarles algo Como que siento que debo hablar de eso Porque me siento muy mal Pero quiero explicarles por qué está pasando Yo soy una persona súper fan O sea, si ustedes me conocen, saben que cuando a mí me gusta algo Yo me obsesiono Y mejor dicho de verdad, soy como la número uno de fan Y cuando Violeta y Soy Luna iban a Colombia Yo era como que... Y como que cuando ellos iban a Colombia Yo era de las que estaba un día entero en el hotel Iba a verlos, a buscarlos todos los días Y yo me ponía muy triste porque era como ¿Por qué no van a saludar? Y ahorita como que yo soy como... En este momento yo hago lo que a mí me gustaría que hicieran, ¿saben? Entonces como que siempre que yo me encuentro con ustedes Intento como de verdad como... O sea, tratarles como me gustaría que mi ídolo me tratara Y además yo sé que yo estoy donde estoy gracias a ustedes Pero a veces estoy muy triste porque en este viaje a México De verdad no he podido como... No sé, como pasar tanto tiempo con ustedes Es como salir a saludarlos tanto Y de verdad eso me pone mal porque... O sea, como que no quiero que piensen que lo hago Porque no quiero salir a verlos Entonces no quiero que piensen que es que no quiero como salir a saludarlos ni nada Sino que de verdad, o sea, tengo una gripa horrible Me duele la garganta, la cabeza, estoy súper enferma He tenido que trasnochar escribiendo, ensayando para el show Y por ejemplo en las noches como que ese sereno me hace daño O sea, ayer como que alcancé a salir un potitito antes de acostarme después del ensayo Pero era muy tarde, eran como las diez y media de la noche Y de verdad me siento súper malita para ir Entonces solo quería decirles que los amo muchísimo Y voy a cuidarme y voy a mejorarme para poder darla toda en el show Los amo muchísimo, mucho Bebes, hola y quiero que me digan porfis, porfis, porfis Ideas para grabar un videito con Jime Ponch Pero tienen que decirme ya porque ya está en camino, está llegando Y no sabemos qué grabar ¡Díganme ya! Amigos, miren con quién estoy ¡Holi! Acabamos de grabar unos videos muy cool En serio, está muy muy divertido Los van a amar Y yo te amo, eres muy linda Ay, no, Gati Amigos, ustedes me emocionan Amigos, imagínense que estoy almorzando con este personaje Y me dice que el acento colombiano no le gusta ¿Por qué me haces que hablar con la gente colombiana? No, no se vale eso No, mentira Pues me dijo algo así Cuéntanos, ¿qué tienes para decir? Gracias, ¿cuál es tu declaración? A ver, el acento venezolano es más bonito que el acento colombiano ¡Oh! Tenía que decir Por eso se lloró mi corazón Y se perdió el mío Deshonra Desgracia En su mirada se ve la maldad ¡Si, ti, 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 ¡Gracias!